¡Hola amigos! Espero que estén muy bien. Yo soy Ceci y me da muchísimo gusto tenerlos una vez más por acá para que sigamos tejiendo amigurumis. Bien amigos, ya casi se acerca lo que es Semana Santa, lo que son las Pascuas y por eso es que el día de hoy vamos a tejer estos lindos conejitos. Se quedan sentaditos y les puse un listoncito y su colita se la puse con un pompón. Están tejidos todo en hilaza sinfonía y aproximadamente ocupe unos 60 gramos ya que esto es lo que me sobró de una madeja de 100 gramos. Los conejitos miden desde la orejita hasta la patita aproximadamente 17 centímetros y se quedan sentaditos. Bueno amigos, pues esto es lo que vamos a tejer el día de hoy, así que vamos a ver los materiales y el paso a paso. Bien amigos, comenzamos nuestro anillo mágico con 6 medios puntos. La vuelta número 2, hacemos un aumento en cada medio punto de la vuelta anterior y terminaremos con 12 medios puntos. Listo, la vuelta número 3, vamos a hacer un medio punto y un aumento y esa va a ser la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta y terminando tendremos 18 medios puntos. Listo, continuamos con la vuelta número 4 y aquí vamos a tejer primero un medio punto. Hacemos un aumento y a partir de aquí nuestra secuencia va a ser tejer dos medios puntos y un aumento. Listo, vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y terminando tendremos 24 medios puntos. Recuerden que de este lado, después de nuestro último aumento nos va a quedar un medio punto solito que se teje así para completar la secuencia. Bien amigos, miren ahí está mi aumento y ya solo me hace falta tejer este medio punto. Continuamos ahora con la vuelta número 5 y aquí vamos a tejer tres medios puntos y un aumento. Esa es la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta y terminando tendremos 30 medios puntos. Listo amigos, continuamos con la vuelta número 6 y aquí vamos a comenzar tejiendo dos medios puntos. Hacemos un aumento y a partir de aquí nuestra secuencia va a ser tejer cuatro medios puntos y un aumento. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y terminando tendremos 36 medios puntos. Recuerden que de este lado, después de nuestro último aumento nos quedan dos medios puntos solitos que se tejen así para completar la secuencia. Bien, miren ahí está mi aumento y ya solamente me hace falta tejer estos dos medios puntos. Continuamos con la vuelta 7 y aquí vamos a tejer cinco medios puntos y un aumento. Esa va a ser la secuencia que vamos a repetir por esta vuelta y terminando tendremos 42 medios puntos. Listo amigos, ya terminé mi vuelta número 7. Ahora vamos a continuar tejiendo de la vuelta número 8 a la 13 de manera recta estos 42 medios puntos. Van a ser seis vueltas las que vamos a tejer de esta manera. Bien, amigos miren ya terminé mis seis vueltas. Continuamos ahora con la vuelta número 14 y aquí ya vamos a comenzar a hacer disminuciones. Vamos a comenzar a tejer primero seis medios puntos. Hacemos una disminución y a partir de aquí la secuencia va a ser tejer 12 medios puntos y una disminución. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y terminando tendremos 39 puntos. Recuerden igual de este lado, después de nuestra última disminución nos van a quedar seis medios puntos que se tejen así para completar la secuencia. Bien, miren, ahí está mi disminución y ya solo me hace falta tejer estos seis medios puntos. Bien, la vuelta número 15 vamos a tejer 11 medios puntos y una disminución. Vamos a repetir esa secuencia por toda la vuelta y terminando tendremos 36 medios puntos. Listo, continuamos con la vuelta 16 y aquí comenzamos tejiendo primero cinco medios puntos. Hacemos una disminución y a partir de aquí vamos a tejer 10 medios puntos y una disminución. Esa va a ser la secuencia que vamos a repetir por esta vuelta y terminando tendremos 33 medios puntos. De igual manera de este lado recuerden que después de nuestra última disminución nos van a quedar cinco medios puntos solitos que se tejen así para completar la secuencia. Listo, amigos, aquí hice mi disminución y ya solo me hacen falta tejer estos cinco medios puntos. Continuamos ahora con la vuelta 17 y aquí vamos a tejer nueve medios puntos y una disminución. Vamos a repetir esa secuencia por toda la vuelta y terminando tendremos 30 medios puntos. Listo, amigos, continuamos con la vuelta 18 y primero vamos a tejer cuatro medios puntos. Hacemos una disminución y a partir de aquí la secuencia va a ser tejer ocho medios puntos y una disminución. Vamos a continuar tejiendo de esta manera y terminando tendremos 27 medios puntos. Recuerden que de este lado después de nuestra última disminución nos van a quedar cuatro medios puntos solitos que se tejen así para completar la secuencia. Listo, amigos, miren, ahí está mi disminución y ya solo me hacen falta tejer estos cuatro medios puntos. Continuamos con la vuelta 19 y aquí vamos a tejer siete medios puntos y una disminución. Vamos a repetir esa secuencia por toda la vuelta y terminando tendremos 24 medios puntos. Bien, amigos, continuamos ahora con la vuelta 20 y aquí primero vamos a hacer tres medios puntos. Hacemos una disminución y a partir de aquí la secuencia va a ser tejer seis medios puntos y una disminución. Vamos a continuar tejiendo de esta manera y terminando la vuelta tendremos 21 medios puntos. Recuerden que de este lado después de la última disminución nos van a quedar tres medios puntos solitos que vamos a tejer así para completar la secuencia. Bien, amigos, miren, ahí está mi disminución y ya nada más tejo estos tres medios puntos. Y bueno, aquí ya nada más voy a retirar el marcador, hago un punto deslizado y vamos a cortar la hebra. Recuerden que un poquito larga para poder coserla a la cabecita. Y de esta manera ya quedó el cuerpo de nuestro conejito. Bien, vamos a hacer los bracitos, igual hacemos nuestro anillo mágico de seis medios puntos. La vuelta 2 vamos a hacer un aumento en cada medio punto de la vuelta anterior y terminaremos con 12 medios puntos. Listo, amigos, ahora vamos a tejer de la vuelta número 3 a las 5 de manera recta estos 12 medios puntos. Van a ser tres vueltas las que vamos a tejer de esta manera. Listo, amigos, ya terminé mis tres vueltas rectas. Continuamos ahora con la vuelta 6 y vamos aquí a tejer primero tres medios puntos. Hacemos tres disminuciones. Y terminamos la vuelta con tres medios puntos. De esta manera tendremos al terminar nueve medios puntos. Y ahora vamos a tejer de la vuelta número 7 a la 12 de manera recta estos nueve medios puntos. Van a ser seis vueltas las que vamos a tejer de esta manera. Conforme vayan avanzando su bracito hay que ir rellenando muy poco. Bien, amigos, ya terminé mis seis vueltas rectas. Aquí ya nada más voy a retirar el marcador y vamos a cerrar con un punto deslizado. Dejando la hebra un poquito larga para poder coserla al cuerpo. Bien, amigos, para las orejitas vamos a hacer nuestro anillo mágico, pero en esta ocasión lo vamos a hacer con siete medios puntos. La vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada medio punto de la vuelta anterior y terminaremos con catorce medios puntos. Bien, la vuelta número 3 vamos a tejer un medio punto y un aumento. Vamos a repetir esa secuencia por toda la vuelta y terminando tendremos veintiún medios puntos. Listo, amigos, ahora vamos a continuar tejiendo de la vuelta número 4 a la 18 de manera recta estos veintiún medios puntos. Van a ser quince vueltas las que vamos a tejer de esta manera. Bien, amigos, miren, ya terminé mis quince vueltas rectas. Vamos a continuar con la vuelta 19 y aquí vamos a tejer cinco medios puntos y una disminución. Vamos a repetir esa secuencia por toda la vuelta y terminaremos con 18 medios puntos. Listo, amigos, continuamos con la vuelta 20 y aquí vamos a tejer cuatro medios puntos y una disminución. Bien, vamos a repetir esa secuencia por toda la vuelta y terminando tendremos 15 medios puntos. Listo, amigos, aquí ya nada más lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un punto deslizado y cortamos la hebra para poder coserla a la cabecita. Recuerden que esta hebra va un poquito larga para que nos alcance y podamos coser sin ningún problema. Bien, ahora vamos a hacer las patitas igual hacemos nuestro anillo mágico de seis medios puntos. La vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada medio punto de la vuelta anterior y terminaremos con 12 medios puntos. Bien, amigos, continuamos con la vuelta 3 y aquí vamos a tejer un medio punto y un aumento y esa va a ser la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta y terminando tendremos 18 medios puntos. Continuamos con la vuelta 4 y aquí vamos a comenzar tejiendo un medio punto. Hacemos un aumento y a partir de aquí la secuencia va a ser tejer dos medios puntos y un aumento. Vamos a repetir esa secuencia por toda la vuelta y terminando tendremos 24 medios puntos. Recuerden de este lado después de nuestro último aumento nos va a quedar un medio punto solito que tejemos así para completar la secuencia. Bien, amigos, miren, ahí está mi aumento y ya solo me hace falta tejer este medio punto. Vamos ahora a continuar tejiendo de la vuelta número 5 a la 8 de manera recta estos 24 medios puntos. Van a ser cuatro vueltas las que vamos a tejer de esta manera. Bien, amigos, ya terminé mis cuatro vueltas rectas, continuamos ahora con la vuelta número 9 y comenzamos tejiendo 6 medios puntos. Hacemos seis disminuciones. Hacemos seis disminuciones. Hacemos seis disminuciones. De esta manera terminando la vuelta número 10 y aquí vamos a tejer seis medios puntos. Continuamos con la vuelta número 10 y aquí vamos a tejer seis medios puntos. Hacemos tres disminuciones. Hacemos tres disminuciones. Hacemos tres disminuciones. Y terminamos con seis medios puntos. De esta manera terminando esta vuelta tendremos 15 medios puntos. Bien, amigos, continuamos tejiendo de la vuelta número 11 a la 16 de manera recta estos 15 medios puntos. Van a ser seis vueltas las que vamos a tejer de esta manera. Bien, amigos, ya terminé mis seis vueltas rectas. Continuamos ahora con la vuelta 17 y aquí vamos a tejer tres medios puntos y una disminución. Esa va a ser la secuencia que vamos a repetir por esta vuelta y terminando tendremos 12 medios puntos. Y la vuelta 18 que ya sería la última vamos a tejer de manera recta estos 12 medios puntos. Sería solamente una vuelta la que tejeríamos de esta manera. Listo, amigos, aquí ya saben, retiramos el marcador y hacemos un punto deslizado para poder cerrar la vuelta. Cortamos la hebra larguita para poder coserla al cuerpo. Y bueno, aquí vamos a rellenar un poquito más la parte de la piernita. Bien, amigos, vamos a hacer ahora la cabecita y comenzamos tejiendo nuestro anillo mágico de seis medios puntos. La vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada medio punto de la vuelta anterior y terminaremos con 12 medios puntos. Listo, amigos, continuamos con la vuelta 3. Vamos a tejer un medio punto y un aumento. Esa va a ser la secuencia que vamos a repetir por esta vuelta y terminando tendremos 18 medios puntos. Listo, amigos, continuamos con la vuelta número 4 y aquí vamos a comenzar tejiendo un medio punto. Hacemos un aumento y a partir de aquí nuestra secuencia será tejer dos medios puntos y un aumento. Vamos a continuar tejiendo de esta manera y terminando la vuelta tendremos 24 medios puntos. Recuerden que de este lado, después de nuestro último aumento, nos va a quedar un medio punto solito que se teje así para completar la secuencia. Bien, amigos, miren, ahí está mi aumento y ya solo me hace falta tejer este medio punto. Continuamos ahora con la vuelta número 5 y aquí vamos a tejer tres medios puntos y un aumento. Esa va a ser la secuencia que vamos a repetir por esta vuelta y terminando tendremos 30 medios puntos. Bien, amigos, continuamos con la vuelta número 6 y esta vamos a tejerla de manera recta nuestros 30 medios puntos. Va a ser una sola vuelta la que vamos a tejer de esta manera. Listo, amigos, continuamos con la vuelta número 7 y vamos a comenzar tejiendo 9 medios puntos. Bien, amigos, ahora vamos a hacer aumentos y bueno, pues los vamos a hacer juntos. Comenzamos haciendo un aumento, seguimos con un medio punto, un aumento, un medio punto, un aumento y un medio punto. Ahora vamos a tejer un medio punto nuevamente, un aumento, un medio punto, un aumento, un medio punto y un aumento. Y de esta manera, pues ya hicimos aquí una serie de aumentos y terminamos la vuelta tejiendo 9 medios puntos. De esta manera, al terminar esta vuelta tendremos en total 36 medios puntos. Bien, amigos, esto lo hago así para que nos sea más fácil ubicar el centro de la cabecita de nuestro conejito. Y el centro sería donde están estos dos medios puntos juntos después y antes de cada aumento. Este es el medio de la cabeza de nuestro conejito. Bueno, ahora vamos a continuar con la vuelta número 8 y de igual manera vamos a hacer 9 medios puntos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la vuelta anterior, pero en lugar de hacer solo un medio punto solito, vamos a hacer dos. Vamos a hacer los juntos, empezamos tejiendo un aumento, tejemos dos medios puntos y esto lo repetimos dos veces más. Un aumento, dos medios puntos, un aumento y dos medios puntos. Vamos a hacer lo mismo, pero a la inversa. Entonces comenzamos tejiendo dos medios puntos, un aumento, dos medios puntos, un aumento, dos medios puntos y un aumento. Y terminamos la vuelta con nueve medios puntos, de esta manera al terminar tendremos 42 medios puntos en total. Bien, ahora continuamos con la vuelta número 9 y esta la vamos a tejer de manera recta nuestros 42 medios puntos. Será una sola vuelta la que vamos a tejer de esta manera. Listo amigos, continuamos con la vuelta 10 y comenzamos tejiendo nueve medios puntos. Y vamos a hacer nuestra secuencia nuevamente, hacemos un aumento. Un aumento y ahora vamos a tejer de esta manera. Y ahora vamos a tejer tres medios puntos. Y esto lo vamos a repetir dos veces más. Un aumento, tres medios puntos. Un aumento y tres medios puntos. Y ahora vamos a tejer de esta manera. Tres medios puntos. Y un aumento. Y terminamos la vuelta con nueve medios puntos. De esta manera al finalizar la vuelta tendremos en total 48 medios puntos. Bien amigos, ahora vamos a tejer de la vuelta número 11 a la 17 de manera recta estos 48 medios puntos. Van a ser siete vueltas las que vamos a tejer de esta manera. Bien amigos, miren ya terminé mis siete vueltas rectas. Vamos a continuar ahora con la vuelta número 18. Y aquí vamos a tejer primero tres medios puntos. Hacemos una disminución. Y a partir de aquí nuestra secuencia va a ser tejer seis medios puntos y una disminución. Vamos a continuar tejiendo de esta manera. Y terminando la vuelta tendremos 42 medios puntos. Recuerden que de este lado, después de nuestra última disminución, nos van a quedar tres medios puntos solitos que vamos a tejer así para completar la secuencia. Bien amigos, miren ahí está mi disminución y ya solo me hace falta tejer estos tres medios puntos. Bueno, para los ojitos vamos a colocarlos entre la vuelta seis y siete contando desde aquí. Esta es la vuelta seis y esta es la siete y aquí vamos a colocar los ojitos entre estas dos. Yo voy a ubicar el centro o el medio de donde hicimos los aumentos de la vuelta siete. Recuerden que veníamos tejiendo un aumento, un medio punto, un aumento, un medio punto. Y aquí cambiamos a hacer lo contrario, un medio punto y un aumento. Aquí debe de haber dos medios puntos juntos, entonces ese es el centro. Ahora, nada más nos recorremos hacia abajo y de aquí lo que voy a hacer es contar desde aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí en el sexto es donde voy a colocar el ojito. Y lo mismo de este lado. Ubico los dos medios puntos juntos, que es este. Y aquí cuento desde aquí lo que sería uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y acá en el sexto colocamos el otro ojito. Esta de acá. De esta manera igual ya le podemos poner de una vez los brochecitos. Listo. Ahora vamos a continuar con la vuelta número diecinueve. Y aquí vamos a tejer cinco medios puntos y una disminución. Bueno, vamos a repetir esa secuencia por toda la vuelta y terminando tendremos treinta y seis medios puntos. Listo. Continuamos con la vuelta número veinte. Y aquí vamos a tejer primero dos medios puntos. Hacemos una disminución. Y a partir de aquí la secuencia va a ser tejer cuatro medios puntos. Y una disminución. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y terminando tendremos treinta medios puntos. Recuerden de este lado, después de nuestra última disminución, nos van a quedar dos medios puntos solitos que se tejen así para completar la secuencia. Bien, amigos, miren, ahí está mi disminución y ya solamente me hacen falta tejer dos medios puntos. Continuamos ahora con la vuelta veintiuno. Y aquí vamos a tejer tres medios puntos y una disminución. Vamos a repetir esa secuencia por toda la vuelta y terminando tendremos veinticuatro medios puntos. Listo, amigos, aquí ya podemos comenzar a rellenar la cabecita. Bueno, continuamos ahora con la vuelta veintidós y aquí vamos a tejer primero un medio punto. Hacemos una disminución y a partir de aquí nuestra secuencia va a ser tejer dos medios puntos y una disminución. Vamos a repetir esa secuencia por toda la vuelta y terminando tendremos dieciocho medios puntos. Recuerden, igual de este lado, después de nuestra última disminución, nos va a quedar un medio punto solito que tejemos así para completar la secuencia. Listo, amigos, miren, ahí está mi disminución y ya solo me hace falta tejer este medio punto. Continuamos con la vuelta veintitrés y aquí vamos a tejer un medio punto y una disminución. Esa es la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta y terminando tendremos doce medios puntos. Si creen que les hace falta un poquito de relleno, conforme se vaya cerrando el círculo, hay que ponérselo. Listo, amigos, y la vuelta número veinticuatro, vamos a tejer aquí seis disminuciones. Terminando esta vuelta tendremos seis medios puntos. Bien, amigos, miren, ya terminé mis seis disminuciones. Ya nada más voy a quitar el marcador. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Y cortamos la hebra un poquito larga para poder cerrar bien ese círculo. Que nos quedó aquí, miren. Bien, amigos, miren, ya ensarteé aquí la aguja y vamos a cerrar esta pequeña abertura que se ve aquí. Y con este mismo pedacito que nos sobró de hilo lo que voy a hacer es que lo voy a sacar aquí a un ladito de los ojos para poder jalarlos un poquito y se le dé el efecto que le hice a este, o sea, que le queden un poquito así. A lo mejor nos cuesta un poquito de trabajo por los ojitos, pero no importa que se vea el hilito porque es de este mismo color, entonces se va a poder perder. Bien, miren, aquí ya la saqué, así que voy a meter la aguja aquí en el medio punto que está a un lado. Ahora lo voy a sacar por aquí para poder jalarlo. Así, miren, que nos quede, más o menos así, no le vamos a jalar mucho, pero sí se alcanza a ver de aquí. Y lo mismo vamos a hacer de este lado. De esta manera, miren. Y bueno, aquí ahora sí ya hacemos el nudito y escondemos la hebra. Bien, amigos, vamos ahora a bordarle la naricita y primero la vamos a bordar en color rosita. Voy a meter mi aguja más o menos, pues, por acá. Y la voy a sacar justamente en el medio de donde comenzamos nuestra cabecita. Ahí en el anillo mágico. Ahora lo que voy a hacer es que voy a contar lo que sería una y dos hileras. Y en este es donde vamos a hacer la naricita. Voy a meterla aquí. Y luego la vamos a sacar de este lado. Vamos a contar lo que serían dos medios puntos para poder hacer el triangulito. Miren, aquí hay uno, dos y aquí es donde la vamos a sacar. Y de esta manera ya la podemos comenzar a bordar. Bien, amigos, ahora lo que voy a hacer es con un poquito de hilo café, igual lo vamos a meter por acá abajo. Y lo voy a sacar aquí en la esquinita de la nariz. Para poder hacerle el contorno. Si ustedes quieren también se lo pueden hacer rosita o negro. Y bueno, vuelvo a meter mi aguja por aquí y ya la saco aquí en el centro. De donde comenzamos la cabecita. De esta manera, miren. Ahora voy a contar de aquí hacia abajo lo que serían ocho vueltas. Y en la novena es donde voy a volver a meter mi aguja, nada más calculando que me quede bien en medio. La voy a sacar de este lado. Que nos quede de esta manera, miren. Aquí le voy a hacer un hundito, nada más para que no se vaya a deshacer. Este mismo hilo no lo corten porque le vamos a hacer el contorno de los ojitos. Entonces vuelvo a meter mi aguja por acá. Y la voy a sacar aquí a un lado del ojito. Vamos a sacarla arriba y ahorita hacerla volvemos a acomodar. Voy a sacarla aquí, miren. Aquí. Y de esta manera le vamos a hacer este contorno que le hicimos acá. Voy a meter mi aguja nuevamente por aquí. Y la vuelvo a sacar acá arriba para hacerle la ceja. De esta manera, miren. La ceja va a ocupar lo que serían uno y dos medios puntos. Y ya la sacamos igual de este lado. Así como hicimos esta parte de aquí, la ceja, vamos a hacer lo mismo de este lado. Si quieren hacer primero la ceja o el contorno, como a ustedes, se les haga más fácil. Bien, amigos. Miren, para el bordecito blanco lo que voy a hacer es que saqué mi aguja aquí con hilo blanco. Y ahora voy a contar lo que sería una y aquí en la segunda hilera es donde lo voy a meter. Y lo voy a sacar igual de este lado. Ahorita se lo acomodamos bien para que nos quede así, miren. Igual de este lado. Lo voy a sacar aquí. Contamos lo que sería una y aquí en la segunda es donde lo metemos. De esta manera, miren. Y ahora sí ya le hacemos el nudito y cortamos la hebra. Bien, amigos. Vamos a coserle las orejitas. Y bueno, miren. Aquí yo lo que hice primero fue pintarle un poquito de rubor. Para que no se pinte de este lado. Porque si primero se las cosemos, se llega a pintar de este lado. Igual le hice aquí el doblez para que nos queden así de esta manera. Bueno, las orejitas se las vamos a coser. Vamos a tomar de referencia la ceja. Vamos a contar lo que serían una, dos, tres, cuatro, cinco. Y entre las vueltas cinco y seis, contando desde aquí, es donde vamos a coser las orejas. Vamos a cosérselas. Yo creo que un medio punto al lado de donde termina la ceja de este lado. De esta manera. Entonces vamos a coser ahí. Bien, amigos. Miren, ya le cosí las dos orejitas. Y bueno, recuerden que esta va un poquito doblada. Bueno, vamos a dejar aquí la cabecita en espera. Porque vamos a coser ahora el cuerpo. Bueno, miren. Aquí está el cuerpo. Y vamos a coserle primero las patitas. Contando desde aquí, desde donde empezamos a tejer. Seis hileras hacia arriba. Entonces, ahí es donde vamos a hacer la costura de las dos patitas. Bien, amigos, miren, ya le cosí las dos patitas y también un bracito. Bueno, estos vamos a coserlos una vuelta o una hilera abajo de donde terminamos lo que es el cuerpo de nuestro conejito. Nada más procuramos que nos quede de esta manera con las piernitas. Bien, amigos, miren, ya terminé de coser el cuerpo y le pegué un pompón aquí para la colita. Vamos ahora a coserle la cabeza al cuerpo. Bueno, ya nada más saben, lo centramos bien. Y ahí comenzamos a coser. Listo, amigos, miren. Bien, ahora sí, ya le cosí la cabecita y bueno, le vamos a poner ahora sus chapitas. Y también lo que voy a hacer es que le voy a poner un listoncito. Este es de color naranja para que se vea más bonito. Listo, amigos, miren, ya quedó terminado nuestro conejito. Y bueno, aquí le pueden poner un huevito de pascua o una zanahoria. Aquí está el otro. Y bueno, amigos, pues esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de apoyarme con su like. Suscríbanse al canal y escríbanme en los comentarios qué otra cosa les gustaría que tejéramos. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Recuerden que tanto en Facebook como Instagram subimos patrones gratuitos. Bueno, amigos, pues yo soy Ceci y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.